¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un capítulo de Frierec y también a Siname. Espero que la pasen muy bien en esta reacción y obviamente den su manita arriba y se suscriban. Después de este hermoso, precioso, lindísimo opening, lo continuamos. Lo continuamos el capítulo en sí, ¿ok? ¡Nos vemos! Episodio número 18, el examen de selección de hechiceros de primer grado. Y el opening me está gustando, me está agradando, con que esta es la relación mágica más grande de los países del norte. Veintinueve años después de la desvivición del lebre de Himel del Lebre en la región gul. Ok. Esta ciudad es mágica. Bueno, todo el mundo es mágico. O sea, tiene que sacar la licencia. Ok, ella no, porque claro, tiene bastantes años. En un tiempo ya no servirá. Cierto, tiene mucha razón. Los hechiceros de primer grado Son un puñado de la crema innata de todos los hechiceros del continente. Pero tú eres también God. Tú eres una crack. Tú eres increíble, amiga. No, no es imposible. Tú lo puedes lograr. Tú puedes sacar tu licencia de maga. No es que esté interesada, sino que confía mucho en ti, supongo. Debe acompañarnos en el templo, dice Norde. Ahí siempre está odiando de monstruos astutos como los Ainsan que usan magia. Ok, y necesitan la licencia obligatoriamente. Ah, vale. Pero Fran es una buena hechicera, ¿no? O van a reclutar a un hechicero. No, Fran. Quiere decir que cosas muy escabrosas están sucediendo por esos lares. Bien. Uy, quiero ver las pruebas de combate. Me intrigan cómo van a ser. Y la animación también. Me llama la atención. Sí. Emite uno de nivel de una hechicera anciana. Lo eres. A ver, tienes bastante edad, Frieden. Sí, un poquito, Freden. Discúlpate. O sea, igual y si es una anciana. Tiene como 200 años. Vieja bruja. Bueno, cuando tomo una siesta no hay quien la despierta. Bueno, así la pueden despertar, pero duerme tan plácidamente. ¿Por qué ese plano? ¿Qué pasó? Solo podía ver la mitad del cielo debido a sus chichotas. Dios mío. No solo el poder mágico determina la fuerza de un hechicero. ¿Qué más determina la fuerza de un hechicero? Ya. Y ese lo va a obtener con el pasar de los años, Freden. Talento tiene de sobra. En mi vida me han vencido a 11 hechiceros con poder mágico menor al mío. Menor al mío, la han vencido. Y eso se debe al talento. Oh. Oh. No me digas que el elfo del cual se está refriendo es la que aparece en el opening. Y ella es un nuevo personaje. El camino de Starbiz es peligroso, ¿verdad? Cercanía al nuevo camino del gran, grande, en los países del norte. Van a ser nuevos reclutas o nuevos personajes con los cuales se van a pelear, ¿o no? Oye, ojo, ojo. Va a haber pelea. Justo cuando reina la paz por aquí, después de que ahora cayera. Uy, 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 uy. Se viene peleita, se viene mecha. Bien. Llegó el sacerdote, que ya conocimos como sabridos capítulos. A defender a la damisela en apuros. Como tiene que ser. Tómala ahí. Subo con una mano no pasa. ¿Qué tipo de arte sabe este desgraciado? Pero sabe utilizarla muy bien. Desaparezcan de mi vista. Está top. Está fuerte, está fuerte el elfito. No me digas que ese es el... No, no es el elf. Si no, yo lo hubiera reconocido en la estatua. Frieren. Y la voz. Esa voz. Ya me lo dije, no creo, pero es que esa voz. Es la primera vez que veo a uno. Y volverás a ver a otro. Ten cuidado, elfito. Sal de ahí. Huye. Mi intención no era salvarte. En el bosque encontré los cadáveres desechatrices de unos bandidos. ¡Oh! Los ha desvivido. Pulverizado. Destrozado. Es de temer, entonces. No. Ajá. No me importa lo que hagas. Pero no te metas conmigo, seguro no. Ok. En defensa propio, fe. Tan solo evité que esos bandidos perdieran la vida. Y lo salvó de bandera indirecta. Voy a tomar el examen para hechicera de primer grado. ¡Ja, ja! No vas a poder porque está Frieren. Frieren también mencionó algo parecido. Él también se va a ir. Pero, 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 date el otro camino. Ahí está Frieren. ¿Por qué no se va? Una vez cada tres años. Tengan cuidado. Cuidado. Tranquila, tranquila, tranquila. Ya lo posee. Ahí está la cola, dice Stark. Bueno, me voy. Depende de ti, nada más. Te digo que sí. No lo vas a reprobar. No pienses eso. Contratar a un mago de primer grado, iremos por la ruta marítima. Bueno, me sirve. Busquemos el One Piece. No importa, ustedes tienen dinero. Pero, pero ella confía en ti y por eso te deja a ti, o sea, sola. Ah, yo dije, alguien se lo mostró. Ya dime de dónde se acuerda en Reliquia Antigua. La carita de Frieren. Dime, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Ya la conoces? ¿Te imaginas que es una? No, no creo que sea un alumno de la antigua maestra de Frieren. Ella, la he demorado, sí, la he demorado, sí. O de repente le dicen, no es necesario que tomes el examen. Yo te apruebo, sin más. Ese emblema es algo extraordinario. Uy, otro pasado, otro flashback con Himmel. Bien. Ya eso es en el pasado. La misma ciudad, pero en el pasado. Tú no estás inscrito en el hechicero, ¿verdad? Es que las organizaciones que gestionan la magia no puedo unirme a todas y cada una de ellas. No leí por completo. La vaina es que no se puede. Sí, ellos no conocen el significado del emblema. ¿Por qué se los muestras? Él sí. Ah, no, yo pensé que él sí porque tiene bastantes años, pero me equivoqué. Cualquiera se puede equivocar. Lástima. Este era lo único que probaba que yo soy una hechicera. Y obvio, lo prueba. El anciano ya... El anciano demostró que sí sabe de ese collar. Uy, palabras bonitas. Pero sabemos que eres una hechicera extraordinaria. Sin el collar, o sea. No necesitas el collar... Claro, con ese suficiente, amiga. No. Vivieron muchísimo tiempo. Y pasaron aventuras extraordinarias. Y es lo que no te hace hechicera. El collar no te hace una buena hechicera. Tú eres una gran hechicera. Nosotros sabemos que usted es una hechicera. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué bonita! ¡Ay, ay, ay! Tío mío. Justo le dicen las mismas palabras. Dicen que a partir del quinto grado que se consideren hechiceros con licencia. Tú vas a pasar. Tú vas a pasar ahí los cursos. Y vas a saltar. Vas a adelantar. Yo confío en Fren. Son 600 en total. Aún incluyendo esa prevención en el sexto o noveno grado. Solo son 2000 en... 2000... Un poquito. Un poquito mucho. El examen de primer grado es cada tres años. Y se lleva a cabo solo en el norte en Aubert. Y en la ciudad Santa Estrada. Por el momento está en Aubert. Y la otra ciudad está en otro lugar. Me imagino. Y cada vez mueren participantes como si fuera lo más normal. Y cada vez más. Así que debes tener cuidado, mi querida Fren. Me imagino que sí, ¿no? Cuando había más ataques del ejército demoníaco. Y era normal encontrarte con un hechizo en las calles de cualquier ciudad. Ok. Se han ido extinguiendo. Oh. Difícil. Difícil que vean unos. Han ido cayendo uno por uno. Vamos, Fren. El entrenamiento empieza ahora. Tu licencia te la vas a sacar. La vas a sacar porque sí. Bien, 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 bien. Entra más. Hasta más no pueden ver. Vamos. Apoyemos a Fren. Bravito, bravito, bravote. Cumpleaños de Frenen. No lo sé. ¿Por qué? Si estaba durmiendo en el piso. ¿Cómo pasó? Bueno, no. Cositas. Cositas de sanámbulos. Cositas de los que duermen como sea. Ha llegado el momento de sacarse. Ya saben que. Vamos. Ustedes pueden. Este año se reunió la crema innata. La crema innata. El tras año luchando con lo que queda el ejército del rey. Tras año luchando con lo que queda el ejército del rey. Demonio. Wirbel de segundo grado. Comandante en unidad de mago del norte. Ok. Es fuerte. También es fuerte. O sea, todos los que están ahí son los más top. Según lo que está diciendo el tipo. Pero cuando van a mencionar a Feng no van a decir mucho. Te apuesto. Hola. La chica más joven que aprobó el examen de tercer grado. Con la mejor clasificación. Le hechicé a la Feng. Tiene potencia en ella. Excéntricos. Ella desvivió el examinador del primer grado del examen de segundo. Amiga. Pero eso no se hace. Si no. ¿Cómo se ha conseguido la licencia? Los vio. ¿Quién más? ¿Quién más? Quiero ver. Hay otro más. De una experimentada anciana hechicera. No la conocen. Qué falta de respeto. ¿Cómo no van a conocer a Frieren? Bueno, es entendible que no la conozcan. Sería una competencia por equipos. Los 57 participantes se irán en grupo de tres para tomar el examen. Ya. La de pelo verde seguro se va a juntar con Frieren y Feng. Ahora mismo asignaremos los equipos. Que va a ser a dedo. No. O sea. Yo pensé que ellos mismos lo iban a elegir. No puede ser. El inmueble poder mágico muestra ubicaciones de mis compañeros. Sí. Yo quería que sea por voluntad propia. Por gusto. Por afinidad. Son grupos formados de improviso y al azar con individuos hábiles. Será difícil lograr una buena coordinación. ¿Te imaginas que le toque con Frieren? Tranqui. Tú no vas a causar nada malo. ¿Qué fue? ¿Por qué? Son un grupo. Tienen que comportarse bien. Tranquilos. Ten cuidado, Frenk. Esta es una desquiciada. Una enfermita. Quintero de los premios del norte. No sé qué. Te explicaré las reglas concretas de la primera parte del examen. En la región del examen habita esta especie de ave llamada Steel. Ya. Que los va a guiar o algo así. O la deben de cuidar. Tener una jaula con Steel dentro por la puesta del sol de mañana. Allá. Lo deben de cuidar. Y en ese momento deben estar juntos los tres integrantes del grupo. Ok. Deben cuídalo. No deben hacer que el pájaro se vaya. Pero si alguien llegara a salir de la zona del examen. Todos los integrantes de su grupo. Ok. Empiezan los torneitos. No mini torneos. No hay manera de salir. Bueno. Peleando así todo. Ponen atención. Frenk. Tú eres la mayor. Tú eres la mayor. Ya. Demuestra quién manda. Por favor. Pues. Saca la voz. Saca tu voz de mandato. Muy tímida. Quiero yo. Friere. Decían que yo para la jaula con piedra, papel o tijera. Me sirve. Eso es. Eso es muy democrático. La verdad. No. No es democrático. Lo sé. Es muy al azar. Hechicera de tercer grado. Me llamo Kenne. También soy hechicera de tercer grado. Jovencitas. Jovencitas. Frenk. De como 200 años. Se conocen entonces. Yo sé cosas sobre el pájaro. Pero no he visto un espécimen vivo. Tengan cuidado. Ah. ¿Ah? Ah. Tienen que capturar al pájaro. Yo pensé que dentro había el pájaro. Pero era el ejemplo nada más. ¿O no? ¿Pero por qué se esperan peleando? No se peleen. Son un equipo. Dios mío. Cálmense. Siempre te cansas. No hay novedad en eso. Tomemos un pequeño descanso. ¿No le da frío? ¿O es pobre la muchacha que tiene esa ropa? Pues sí. No. Nunca es bueno separarse. Por lo menos más que esta. Sí. Por lo menos más que esta. Ya sabe cuál es su poder. Sabe que es fuerte entonces. Con el cielo. No me preocupe el destino. Pero ella debe decir. A ver. Tengo 300 años. Háganme caso a mí. Pues sí. Es por culpa de que solo están peleando. No es que quiera dirigirlas. Bueno, también. Tiene razón. Ah, entonces. Es como Zoro y Sanji. Así es su relación. Eso en sentido literal. ¿En el cielo hay personas o cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué hay en el cielo? Uy, qué bonito. Qué bonito pájaro. Agarren al pájaro también. No, pajarito. Sí, se les va a escapar, muchachos. Ah, bueno. Yo dije que lo congelaron al pajarito. Porque se va a volver mamadísimo. Ese pájaro está fuerte. Hola, bestia. Hola, bir. Claro, claro. Hay que analizarlo para saber cómo atraparlo. Bien. Me gusta. Candy manipuló el agua y la él la congeló. Están coordinadas en una sincronización muy precisa. Y eso... Y eso... Ajá. Como si esperaran a la par. Este resultado no se logra un día para otro. Claro, ya llevan años ya trabajando en equipo. Ya vi esperanzas. Claro, o sea. Podrán pelearse todo lo que quieran. Pero conectan bien en... 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 En sus golpes. Retiro lo dicho otra vez pelea. Saben... Saben cómo complementarse. Y ahorita ahí. Solo miren. No ataquen. No hagan nada. Que el pajaraco se va a ir. Mierda. Ese pájaro está mal. Bueno, ya ya. Freiren atorándose. Atorándose en los arbustos. En cualquier lado. No sé si se atora o se cae. Creo que se atora, ¿no? Freiren se fue. ¿A dónde se fue? Mucho pregunto. Pero es para hablar muchísimo. Y así evitar el copyright. Pero estoy seguro de que hay ruido de lluvia. ¿Lluvia? ¿Lluvia? ¿No hay un domo arriba? Me asustó, hijo de la grandísima fruta. ¿Qué fue, hermano? Apareció de la nada. Fue una trampa. Una trampa... Desquiciada de este pajarraco. Me asustó, huevón. Apareció de la absoluta nada. Esa es Freiren, ¿no? Atadura. Mi magia de atadura. Te dije que tuvieras cuidado con el cielo. Ah, por los monstruos. Allá le falta un poquito más de experiencia. Porque la otra sí se dio cuenta que había un monstruo. O un ave gigante por ahí. Pero casi le agarra al cuello, ¿ah? Llamaste a la wing. Así se quieren. Así se adoran. Así se aprecian. Sí, ¿verdad? Pero me pregunto cómo pueden coordinarse a pesar de eso. Son hermanas. Son primas. Es que soy muy cobarde aunque no lo parezca. Me pasa frecuentemente. Me quedo congelada en momentos críticos. Así me sucedió la primera vez que practicamos la magia de volar. ¿Ok? Y la otra la ayudó, me imagino, ¿no? Ella se quedó para entrenarla. Te puedo ventar de una patada. Un poquito violenta era esa. Pero soy de las que mejoran con el ojo. Bueno, si hay personas que necesitas, como darle una palmadita para que salgan adelante. Pero si este es el resultado de que tu lindo papi te mimaran tanto. Puede ser todo lo buena que quieras. Si con eso lograras volar. Dilo, dilo, dilo. Es necesario para que vuele. No seas mala. A pesar de ser cobarde, te esfuerzas mucho en realidad. El esfuerzo. Que ya lo hemos visto dos veces. Tanto con Stark. Te dije que las enumeraras. Todo lo que practicas escondidas. Siempre estás atento a lo que pasa alrededor para tratar a todos bien. Qué bonito. La conoce, la conoce muy bien. Ojo. Oh, ojo. ¿Cómo? Pero, 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 ojito. Es un cariño de amigas, obviamente. Sí puede volar, solo que tenía miedo. Y estaba diciendo lo del esfuerzo. Siempre me ayuda a avanzar. Siempre me ayuda a avanzar. Noté que si actúo sin pensar. Cuando tenga miedo se solucionará de algún modo. Oh. Ay, qué bonito. Vas a recordar sus antiguos pomeros, ¿no? Me imagino. Me acabo de percatar de algún... ¿De qué? Dime. ¿Qué te llamó la atención? ¿De la lluvia? Ya, pero dime, pues. No, no lo digan fuera de cámara. Pero, 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 ¿cómo? Dígame. Pero, por, por, por... ¿Qué? Necesito el diálogo. No me lo dejen así. ¿Cómo? ¿Van a utilizar la cúpula o la... La barrera? Porque me imagino que la barrera es fuerte para evitar que cualquier mago salga, ¿no? Y al ser muy fuerte, el pájaro... El pájaro se va a ir directo a la barrera y ¡pum! Se va a chocar y ¡pum! Se va a tolondrar y ¡pum! Lo atrapan. Me imagino, yo. Me imagino. Vas a poder leer mi opinión. Otra vez tenemos un precioso episodio de Friere. Amigos, o sea, ya. No tiene sentido. Incluya los mensajitos aquí que te dan. Y es, 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 es realmente agradable de ver. Es muy agradable. Primer momento que dije. ¡Ay, qué bonito! Cuando Friere tiene este collar y recuerda a sus compañeros que le dicen. Ey, el collar no te hace a ti la mejor hechicera. Tú eres la mejor hechicera. Tú. Y punto. Se acabó. No necesitas de algo para, para, para que te reconozcan como tal. Me hizo, me hizo acordar a lo de Ghetto con Goujo, ¿no? Eres fuerte porque eres a Toru Goujo o eres a Toru Goujo porque eres fuerte. O el diálogo era algo así y, no sé, en este caso, Friere es así de fuerte porque es ella. Es, 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 es ella. Es la mejor nomada porque es ella y punto. No necesitas de un collarcito, una reliquia, qué sé yo, para demostrarlo. Y digo que es bonito porque recuerda ese momento con sus antiguos compañeros y los actuales le dicen. Ey, tú eres una gran hechicera con o sin el collar. Nosotros te reconocemos como tal. Y es, qué bonito, qué precioso. Y lo otro que estaba mencionando del esfuerzo y este, es que, y es que este elemento se mencionó, o este aspecto, como quieren llamarle, que se mencionó, tanto en el pasado de estar, como en el, en el, en el episodio donde se hace pasar por el hijo de un tipo. Y ahí hablan del hermanito y el hermanito también. Este tipo o este muchacho tiene el, no sé si el talento, pero se esfuerza. Y el esfuerzo es lo que va, le va a servir para más adelante. Y eso me gusta, esos mensajitos me gustan. Igual ya les he mencionado lo que opino del esfuerzo en la vida real. Si es importante esforzarse, no digo que no se esfuercen, no digo que no lo han, sirve, sirve. Pero a veces no se llega a nada. Eso no quita que se sientan bien o se sientan a gustos con lo que han hecho, con lo que se han esforzado. Que lo han intentado, que han luchado. Porque otros no lo hacen, simplemente se quedan ahí en la nada. Y a pesar de que mi mensaje tenga algo negativo, también está lo positivo, que es ir para adelante. Así la vida es una desgracia. Pero de ir para adelante, punto. Se acabó de esforzarse. Así el resultado puede ser el que no guste. Mirar, mira hacia adelante, punto fijo. Sea como sea, hasta las últimas, lucharla. No en el sentido literal, no vas a pelearte con gente, no. Pero lucharla, ya saben a lo que me refiero. Y otro momento que también es, quiero testirnos la relación de estos dos personajes femeninos. Donde aparentemente se odian, se detestan. Pero es que así es su química, así es su relación, así interactúan. Y esa es su forma de quererse. Es más, la tipa le dice que es bonita cuando sonríe la otra, la de cabello largo. Y es como que, ah, qué bien el amor. Es el amor homo, homo no, el amor lesb. Sí, el amor, ese tipo de amor entre dos mujeres que vivan. O de repente son amigas y yo estoy diciendo cualquier estupidez. Pero bueno, dentro de todo es lindo y es cierto lo que dice la de cabello corto. Que hay personas como ella que necesitan motivarse. Necesitan que otras personas le digan, hey, tú puedes, hey, tú tienes las cualidades. Tú solo enfócate en eso y lo vas a lograr. Eso sirve en algunas personas. En otras personas sirve también en el que le digas, hey, tú no vales para nada. Tú no sirves ni un carajo. Porque ese tipo de palabras los motiva para demostrarles que no es cierto. Ah, no valgo para nada. Yo hago esto y te callo la boca. Hay personas así. Como también hay otras personas que ya he mencionado, ¿no? O sea, relacionadas o parecías a la del personaje que estaba toda cabizbaja y que no podía volar. Y me asustó. Me asustó el momento en que este pajarraco salió así de repente de sorpresa. Y, hey, carajo, ¿qué pasó ahí? Le cortaron el cuello. ¿Qué fue? Menos mal no fue así. Van a atrapar al pájaro. No sé qué modo. ¿Qué plan utilizarán? ¿Ustedes saben? Yo no. Ahí nomás lo veremos o lo dejo en los comentarios. No, no me lo digan en los comentarios, por favor. Lo veremos en la siguiente semana. Sí, sí, así. Así, así estamos tranquilos. Sí que spoiler es sin nada. Así que, muchachos, lo voy a poner en este episodio un 8.5. Sí, creo que este es el más chill. O un 9. Pónganos un 9. ¿Por qué es Friedrich? ¿Es Friedrich? Vuelve a aparecer el sacerdote. Yo quería que se vaya para el otro lado, pero eso es para el lado contrario. Friedrich está allá y se fue. No sé por qué no se quiere ver. Está esperando mucho tiempo. Y que en algún punto se volverá a encontrar él, el otro cura, el otro sacerdote. Así que esperemos que llegue ese momento. Por lo pronto hay nuevos personajes. Este hechicero sádica. Que, bueno, sádica. Bueno, sí, ya vemos la sádica. Que algo oculta. Y seguro se va a enfrentar con Fren. Y Fren le va a hacer el par. Le va a decir, tranquila. Relájate. Relájate un poco. Yo lo que estoy diciendo solo son intuiciones o teorías mías que no me hagan caso. En fin. 9 de 10. Su manita arriba, por favor. Y su suscripción. Que me viviría bastante. También, también, también. Compártelo con tus amigos. Amigos, amigos, amigos. Amigos, tu ex. Y yo me despido de que una frase muy conocida de estos y todos los videos. Y si el de mi cine no te gusta mirar, de este canal tienes que retirar. Así que, corte.